Hoy en el Salón de los Cristales en el Teatro Rubén Darío se le ha rendido un homenaje de cuerpo presente a Noel Areas cuyos funerales serán el miércoles en la ciudad de León ahí ven a destacadas personalidades incluyendo Aníbal Vega Noel Areas deja un legado extraordinario, un ícono del béisbol el que tienen en pantalla es el señor Alejandro Arana, el zorrito Arana la verdad es que Noel Areas siempre se llevó bien con los peloteros hablamos rápidamente con Nemesio Porra y vamos a ampliar esto más adelante en el programa deportivo de esta noche, pero esto fue lo que dijo el presidente de FENIVA, Nemesio Porra También como presidente de FENIVA lo nombraste manager para el último torneo en Toronto Sí, además como gerente del BOER, él fue también manager de nosotros cuando nos tocó ir a la final con León y barrimos a León en cuatro juegos y luego la final con la Costa Atlántica del Pomares y él fue campeón también yo tenía una relación muy estrecha con él bastante conmovido Nemesio Porra es el presidente de FENIVA que tuvo por supuesto un vínculo con Noel Areas como pelotero y como presidente de FENIVA del béisbol nicaragüense